Y desde ya comenzamos, Diálogo Bolivariano Anzuategui, en Socialismo, Mejor Gestión, Eficiencia Mayor. Este jueves, el gobierno bolivariano, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, otorgó 112 dignas unidades habitacionales en el estado de Anzuategui, de las cuales 19 fueron otorgadas en el municipio de Aragua a funcionarios y funcionarias de la Guardia Nacional Bolivariana. Con lo cual se superó la meta de 40.000 viviendas otorgadas por la revolución a familias humildes de los 21 municipios de la entidad. Estamos haciéndole un reconocimiento a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en particular a la Guardia Nacional Bolivariana. Nuestro presidente actual, Nicolás Maduro Moro, siguiendo el legado de nuestro comandante en jefe, nos está haciendo una vivienda digna a cada integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cual nos sentimos orgullosos personalmente yo, mi familia aquí presente, mi hija, porque en ocasiones anteriores no se ha visto este tipo de actos. Bueno, agradecida inmensamente por la misión, por la obra de nuestro comandante, nuestro comandante eterno, en cuanto al legado que nos dejó, ¿verdad?, que es lealtad, lucha, batalla, fuerza. Gracias a él, hoy en día estoy recibiendo mi casa digna, bien equipada, cosa que anteriormente no se veía. Hoy en día, los Guardias Nacionales, la Fuerza Armada Nacional, el pueblo bolivariano, cuenta con un gobierno que de verdad nos apoya, con un gobierno que de verdad sí da la cara por nosotros los venezolanos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos y todas a este programa Diálogo Bolivariano Anzuategui. Anzuategui. Todos los jueves, Natalí. Bueno, con nosotros hemos invitado a Natalí Bello. ¿Eso es tu apellido, no? Sí. Natalí es un cuadro dirigente estudiantil de la Universidad Simón Rodríguez. ¿Cómo estás, Natalí? Bien, profesor. ¿Todo bien? Sí, hombre, gracias. Al camarada Nelson Moreno, batallador, guerrero. Bienvenido, Nelson. Buenas noches, profesor. Bueno, también hemos invitado al profesor Lucas Álvarez de la UDO. Así es. Muchas gracias. Y está con nosotros Wilmer Moreno, nuestro director de Vialidad, porque conversamos un poco sobre todos los alcances y los logros. Porque este año vamos a tener más de 800 millones de inversiones en Vialidad del Estado. Así es, profesor. Buenas noches. A seis troncales van a ser atacadas. Correcto, profesor. Muy bien. Bueno, nosotros queremos darle la bienvenida a todos y a todas. Quiero agradecer a todas las emisoras y quiero hacer hoy una observación. Hoy hay un juego de Marino, total. Estamos atentos. Marino, capaz. Y TVO está transmitiendo el juego de Marino. Una vez que termine este programa, TVO lo va a transmitir. Por ahora, entonces, nos quedamos con Anzuategui TV, que está haciendo la transmisión Telecaribe, está como emisora madre. Está Oasis TV, Anzuategui, Radio Cariña, Circuito Suprema, Armonía, Radio Venezuela, Radio Anzuategui, Radio Alegre, Radio Reloj, Radio Barcelona, Radio Fiesta, Patete Radio, Radio Líder, Caino, Emisora Comunal, CBP, Antorcha 97.6, Tuvo 91.1, Radio Playera, Guantar y Bravísima. En el sur, Radio La Voz del Tigre, Radio Reina, Sureña, Estéreo, Horizonte, Radio Comuna y Suprema El Tigre. En el oeste, Radio Mundo, Luz La Primera y Patria 93.9. En el centro, Radio Rupera 92.9. Elevación Bolivariana, Bella 93.9 y Boom FM. ¿Te parece? Hasta en el último rincón. En todas partes del Estado. ¿Dónde llega la revolución? Mira, este programa ha arrancado con la gran misión vivienda. Yo quiero decir que 40.067 viviendas al campano que yo he entregado a contagiotes del Estado de Ciudad de México. Alguna gente se atreve a decir, es que ha hecho la revolución como para provocarnos. Mira, solo en viviendas, en Anzuategui, se han entregado 40.067 viviendas y estamos construyendo más de 13.600 viviendas, sin contar las que nos van a asignar para este año. Más de 13.000. Nosotros en abril, enero, febrero, marzo, abril, antes de los seis meses, nosotros vamos a pasar de 50.000 viviendas. Vamos a pasar de 50.000. Ahora, hay 150.000, compatriotas. ¿Qué te parece a ti eso, Marta? 40.000 viviendas entregadas. Una pelusita. ¿Ah? Una pelusita. ¿Tú crees que todos los estudiantes de allá de la Simón Rodríguez saben que esa gestión ha llegado a ese nivel? Claro, por supuesto. Nosotros nos hemos dedicado en los ambientes de clase a transmitir los logros de la revolución. Y seguiremos, bueno, como les dije, una pelusita, pues nos pregunten qué defendemos. 40.000, exactamente. Nelson, ¿tu opinión? Muy bueno, yo creo que se ha profundizado la solución del problema habitacional en el Estado de Azuátegui. Y nosotros vamos, entre poco tiempo, no solamente a cumplir la meta de las 40.000 como sucedió el día de hoy, sino llegar a las 50.000 soluciones habitacionales. Bueno, yo quiero decir y recordarle, además de la misión vivienda extraordinaria, nosotros hicimos un evento hoy cívico-militar. 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 Fuerza Armada, un homenaje a la Fuerza Armada. Desde cada municipio hicimos una caravana para encontrarnos todos en Aragua de Barcelona a las 11 de la mañana. Allí era el punto de encuentro, Aragua de Barcelona. Y en Aragua de Barcelona había una urbanizacióncita de 19 casas bien bonitas, bien bellas. Y decidió el gobierno bolivariano entregársela, asignársela a guardias nacionales. ¿Qué le parece? ¿Usted sabe por qué? Porque la guardia nacional es justicia. ¿Qué te parecía a ti esa acción? Precisamente un acto de justicia y reconocimiento para el fervor, el honor, el compromiso y el deber de la Guardia Nacional Bolivariana. Gracias, Luca. ¿Y tú que eres miliciano? Oye, Valentín, ¿estás vestido de miliciano? ¿Qué rango tienes tú? Teniente de la Milicia Nacional Bolivariana. ¡Ah, pelusa! Si yo me meto, voy a hacer tu vaca, no tuyo. No, profesor, yo soy comandante de la Policia. Es indiscutible. No, bueno, profesor, una vez más el pueblo unido a sus Fuerzas Armadas, indiscutible esa unidad que existe entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y su pueblo, y dignificando la labor de los guerras nacionales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta etapa de la revolución. Tú sabes que si algún cambio hizo Chávez fue la Fuerza Armada. Antes nosotros teníamos una Fuerza Armada Nacional, proimperialista, que lo que hacía era contener al pueblo, como lo expresó precisamente el 27 de febrero. ¿Verdad? Ahora, hoy nosotros tenemos una Fuerza Armada popular, bolivariana, antiimperialista. ¿Por qué es bolivariana? Bolivariana por una razón. Porque el ejército bolivariano, el ejército de Bolívar, era el pueblo. No era que si tú ibas a estudiar para ser capitán y para ser coronel. Era el pueblo en armas. Y la gente agarraba los palos y preparaba las lanzas y se enrollaba en los pantalones. Todo ese ejército que tuve como libertador era el pueblo de Venezuela. Fue el ejército bolivariano el que pasó la frontera para liberar repúblicas. ¿Verdad, Nelson? Y eso hay que recordárselo a la gente. Y fue un ejército que nació siendo antiimperialista. Yo escuchaba a un escuadrón que decía en estos días, y mira, le metieron una cosa ideológica. El ejército, ahora dicen que es antiimperialista la Fuerza Armada. Pero si la Fuerza Armada nació siendo antiimperialista, era contra el imperio español, que estábamos luchando. Nelson, aclara eso ahí, hermano. No, sí, efectivamente, el ejército nuestro se movió con Bolívar y con todas las tropas de la independencia a liberar otros pueblos. Distinto a lo que quieren hacer hoy los que vilipendian a la Fuerza Armada, que quieren es que los Estados Unidos vengan a Venezuela a enfrentarnos a nosotros. Y eso es imposible. Fíjate tú esto que es bien importante. Decían, no, es que nombran a los Estados Unidos. No, no, libertador Simón Bolívar dijo, los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar de hambre y de miseria a la América en nombre de Dios. Y a la doctrina del patio trasero que hoy estaba aplaudiendo uno en la pátria, que era la doctrina Morro, lanzada en 1823. ¿Te acuerdas cuando Morro le dijo a los europeos, a las potencias europeas, que estaban haciendo el imperio norteamericano, le dijo, toda potencia extracontinental que pise el continente americano será considerado como una agresión a los Estados Unidos y en consecuencia le haremos la guerra América de los americanos. Ahí surgió la doctrina del panamericanismo. Tú cantaste el himno ese, ese himno que nos sometía. Sí. Un canto de amistad. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Una boca no más nunca. No, no. Entonces, ese himno, ese himno. Fíjate tú, Bolívar le respondió. Bolívar era un joven que estaba liderizando todo el movimiento de emancipación de los pueblos nuestros, ¿no? Como Chávez, ¿no? Como Chávez, igualito. Y Bolívar le ha respondido en ese momento. Le dijo, fue cuando le dijo eso. Y le dijo, además, del Río Grande hasta la Patagonia, la patria es América. América no está. Y además convocó al Congreso Anficiónico de Panamá sin los Estados Unidos. Así es. Y además la Gran Colombia. Bueno, vean todo lo que hizo el Libertador. Después de 200 años, Chávez logró concretar ese sueño del Congreso Anficiónico en la CELAC. La CELAC. ¿Tu comentario? Sí, efectivamente. La CELAC, la UNASUR, MERCOSUR y, importantísimo, yo leía hoy, profesor, para crear la elevación de la conciencia en nuestra Guardia, que hubo unos violentos emboscaron a dos Guardias Nacionales y un Guardia Nacional con un fusil, a pesar de que recibió un bombazo, una bomba Moloto, a pesar de eso se estaba incendiando, no accionó el fusil contra el violento. Quiere decir que hay conciencia. Bueno, esa es la razón por la cual 19 casas fueron entregadas hoy a la Guardia Nacional de la Misión Vivienda en una urbanización en Aragua de Barcelona, en homenaje del Estado de Anzuategui y a la Fuerza Armada Bolivariana. Pero hubo un gesto muy bueno de un alcalde nuestro, del alcalde de Anaco. Ok, Marcos Ramos. Marcos concedió 11 casas en una urbanización de Anaco a 11 Guardias Nacionales. ¡A la Guardia Nacionales! ¡A la Guardia Nacionales! Bueno, además de eso, una noticia espectacular. Además de esa adición de la vivienda, hay una noticia importante porque tiene que ver con la comida, con la papa, el modus papendi, que llaman, ¿no? ¿Tú sabes que nos hacen la guerra económica para buscar y matar a los diálogos? Bueno, señores, miren ustedes lo que empezó. Registro biométrico. Agrancó masivamente en la región con la instalación de siete puntos de afiliación. Mercado, en dos días, ya se han registrado más de 2.282 personas. 2.282 personas. Ya los enemigos nuestros están diciendo, mira, eso es para la tarjeta de racionamiento. Pero son los primeros que dicen, mira que los buhoneros compran masivamente y entonces agotan la comida y la quieren vender cara y compran la comida subsidiada. ¿Cómo lo registramos? Con control y con organización. Esto es para proteger la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Vamos a verlo, ¿venece? Con el fin de combatir el acaparamiento y especulación, se creó el sistema biométrico que permitirá llevar el control de las ventas de los productos, garantizando soberanía alimentaria. En la región se activaron siete puntos distribuidos en el Gran Abasto Bicentenario, la sede de Peneval y tres módulos de mercado ubicados en la zona metropolitana y en el Mercal Vista Hermosa y San José, ubicados en dos localidades del eje sur del estado. La participación del Poder Popular fue masiva. El único requisito para optar por esta tarjeta de consumo es ser mayor de edad y presentar la cedula lámina. Bien bueno, así evitamos la cola y así compramos más rápido, es más rápido el proceso. Y bueno, gracias al presidente Maduro a esta revolución que nos dejó nuestro presidente Chávez. Este registro biométrico pues para nosotros acceder a hacer compras que van a permitir que no se lleve a cabo aquel bachaqueo que viene haciendo gente inescrupulosa que vienen haciendo ese trabajo estafando a las comunidades. ¡Qué maravilla! Rapidito porque se nos acabó el tiempo el comentario... Bueno, profesor, desde acá desde nuestro más sincero compromiso que es la petición para hacer ese registro biométrico desde la universidad para todos los estudiantes. Me parece maravilloso. con el más sincero compromiso nosotros confiamos en este proceso revolucionario y creemos que todos los estudiantes nos van a dar el apoyo desde la universidad para hacerse un registro. ¡Bravo, bravo! Vamos a identificar el canal y luego regresamos. Camarada. Diálogo Bolivariano en Suátegui En Socialismo Mejor Gestión Eficiencia Mayor ¡Qué maravilla! Mira lo que me estaban dando aquí mientras... Oye, vamos a dar siempre el rececito porque me traigan un regalito. Chávez es pueblo un año de la siembra del Comandante Eterno Hugo Chávez. Comandante Eterno. Mira, esto trae justicia y paz para el pueblo de Chávez. Chávez quien convirtió lo extraordinario en cotidiano. Chávez el hombre convertido en pueblo. Sueños de Chávez. Pues déjame guardarlo porque todavía tenemos enemigos mucha gente lo va a querer llevárselo. Pero bueno, gracias, gracias. Gracias a Irene y gracias a los compatriotas de PDVSA, de refinería. Mira, cerramos el segmento hablando de la alimentación y entonces nosotros hemos venido aplicando jornadas al cielo abierto en todos los barrios, los sectores y al mismo tiempo un acompañamiento institucional a instituciones, el mercado obrero y acompañamiento institucional. Yo creo que los últimos institucionales yo estuve acompañando fue a la policía y fue a la gente del Tribunal Supremo, ¿no? Ajá, la semana pasada. Esta vez la jornada de Mercar Obrero se realizó en la gobernación. Yo quiero darle el pase a una guerrillera comunicacional. Es el pueblo, el pueblo comunicador. Mira esta maravilla. Vamos a escucharla. Amén. La Biblia desolación en el fango alguien plantó una flor un talbolito de vivir. Gobernador del Estado Anzuategui, Aristóbal Iturí. Aquí estamos desde la gobernación del Estado Anzuategui en la guerrilla contra los precios que ya, como usted sabrá, en muchas partes nos están, como quien dice, matando con esos aumentos de precios. Tenemos acá los productos solidarios a precios justos. Bueno, y aquí vamos a entrevistar a uno de los camaradas a ver qué opinan de este operativo. Estamos muy agradecidos, pues, mientras el país lo están quemando, mientras el país lo están destrozando, este gobierno revolucionario lo que está dejando paz, alimentación. Este, hemos tratado de cumplir con el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, donde a los trabajadores se le está llevando el alimento a su sitio de trabajo como lo establece el mercado obrero. gobernador, le informamos, desde acá me despido, pues, de las instalaciones de la gobernación, informándole, pues, que la guerrilla comunicacional se encuentra activada. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? Vamos a ver, ¿qué opinan ya del hijo de Cheo? ¿Ah? ¿De eso? El hijo de Cheo. Estudiante universitario de esos famosos universidades que llaman Yuhá. ¿Ah? Bueno, saludo. ¿Qué te parece la guerrilla comunicacional? Bueno, por supuesto, es una nueva forma de nosotros involucrar al pueblo en acción directa en lo que tiene que ver con nuestras reivindicaciones, con las reivindicaciones de nuestro pueblo. Mira, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú no crees que podemos tener ya unos comunicadores en El Yuhá que informen y reporten al programa? Desde aquí de El Yuhá, en este pasillo, en este momento, si hay una conquista de tal cosa o hemos logrado tal cosa. De hecho, profesor, mientras hay supuestos estudiantes guarimbiando y trancando la vía, nosotros estamos en la universidad construyendo conjuntamente con compañeros que tienen mayor conocimiento en la rama comunicacional y hemos venido formando nuestros compañeros para aplicar esa guerrilla comunicacional que no permita que los medios televisivos invadan y dañen las mentes de nuestros compañeros. A mí me gustaría si hay algún dirigente de los obreros universitarios. ¿Habrá aquí? Ajá. ¿Qué te parece ese mercado obrero en las universidades? ¿Podemos llevar el mercado obrero? Claro, profesor, estamos con todas las ganas esperando ese mercado obrero en la Universidad de Oriente con el profesor Lucas. Estamos hablando ahorita con Jimmy Natera y Ginder Sánchez. ¿Ya hablaron con Jimmy? Sí, ya estamos adelantando, profesor. Bueno, entonces... El lunes tenemos una conversación con él a ver si podemos hacerlo el próximo sábado Dios mediante y el comandante. O el otro viernes, porque tenemos viernes de alimentación, vamos a plantearle a Jimmy y a mí me gusta la idea que este viernes en el apoyo institucional, ese puede ser el mercado obrero o el de apoyo institucional, como se lo pusimos a la policía, como se lo pusimos al tribunal, podemos ponerlo en la Universidad de Oriente. Jimmy, Jimmy, aparece, responde, a mí me gustaría decir antes que termine el programa si vamos a llevarme el mercado obrero el viernes a la Universidad de Oriente, me gustaría. Cumpliendo el legado de nuestro presidente que a los trabajadores llevándole la comida a su sitio de trabajo. De todo, pero nos dijiste ¿cómo te llamas tú? Judy Medina, obrera de la Universidad de Oriente. ¿Tú eres obrera de la Universidad de Oriente? Maravilloso. Bien, bueno, gracias Judy. Mira, hablando de la universidad, hubo un encuentro de estudiantes de las universidades públicas y privadas en esta semana que fue muy importante, ¿no? Muy importante porque había profesores, no solamente de estudiantes, había profesores, obreros, empleados, estudiantes, profesores, obreros, empleados y estudiantes de cada universidad privada, pública. Ah, pero ese fue el encuentro chavista, ¿no? El encuentro de estudiantes bolivarianos, estudiantes revolucionarios. Y vamos al encuentro para llamar al diálogo a los demás. Yo hice un llamado ya para una mesa que aborde uno de los problemas fundamentales de las universidades que están planteando ahorita que es el que tiene que ver con la inseguridad. Este domingo a las 11 de la mañana. en la UNES Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Ahí vamos a hacer una mesa con la UDO. Y vamos a invitar a todos los, vamos a invitar a las autoridades de las distintas universidades del Estado de Suárez con todos los organismos policiales y los organismos de seguridad. Bueno, vamos a ver cómo estuvo ese diálogo con los estudiantes, esa conversación. En el Estado Anzuategui, estudiantes y docentes de universidades públicas y privadas realizaron una mesa de trabajo con el gobierno bolivariano para la consolidación del Estado de paz en estas instituciones educativas. Durante la reunión se propuso la realización de una mesa de seguridad con las autoridades universitarias encabezada por el gobernador del Estado. Igualmente a una mesa de diálogo del mundo universitario con obreros, empleados, profesores y estudiantes para buscar la paz y la convivencia. De la misma manera las alcaldías y el gobierno regional sumarán esfuerzos para el rescate físico de los centros universitarios. Desde aquí cuenta Nicolás Maduro, cuenta el ministro de Educación Universitaria, que los estudiantes de la UDO, los estudiantes de la Simón Rodríguez, UNEPA y todas las universidades que se han creado en revolución nos permitiremos que los espacios que hemos conquistado, los espacios que hemos logrado en revolución se han tomado. Aquí estamos todas las acciones de la UNA y todas las acciones de las diferentes universidades experimentales y de las universidades del gobierno. Y el aporte para nosotros es seguir con el legado que da nuestro presidente Chávez que es seguir luchando hacia adelante y no permitir que la violencia nos arrope. Yo quisiera el comentario de usted profesor en esa reunión. Bueno, en primer lugar ha sido un gran acierto como no se podía esperar más que el gobernador del estado Anzuategui hiciera esa propuesta efectiva en cumplimiento con lo que ha venido proponiendo e iniciado por el presidente Nicolás Maduro. Como respuesta a esa iniciativa que llevamos por encargo del gobernador Aristóbulo Isturiz el día martes tuvimos una reunión con la decana del núcleo de Anzuategui nosotros profesores del núcleo de Anzuategui de la Universidad de Oriente particularmente los bolivarianos del sindicato bolivariano de profesores junto con directivos le entregaron un documento el documento como el oficio cuáles son los puntos del documento acuérdate que estás en televisión si en este caso el gobernador Aristóbulo Isturiz luego de acoger favorablemente la solicitud respondió en que está dispuesto a fijar como objetivo estratégico hacer que nuestras universidades públicas en el estado de Anzuategui sean espacios de vida paz y convivencia públicas y privadas y particularmente en lo que se refiere a la Universidad de Oriente que invitar a la rectora de la universidad al consejo universitario la decana el consejo de núcleo y representantes de las corrientes de estudiantes como los planteamientos más o menos son genéricos y tenemos universidades experimentales y tenemos universidades autónomas tenemos universidades públicas tenemos universidades privadas puede ser diverso yo he propuesto primero abordar el tema de la seguridad en una mesa que arrancaremos el día lunes teniendo como centro epicentro a la UDO invitamos a las demás autoridades y ahí van a estar todos los organismos policiales y vamos a escuchar los planteamientos ¿por qué? porque cualquier acción de seguridad que se realice en una universidad debe ser una acción de corresponsabilidad entre el gobierno regional y las autoridades de la universidad nosotros no vamos a actuar en una universidad sin consultar y sin tener la anuencia y el respaldo de los compatriotas en primer lugar y por eso es necesario en la mesa ponernos de acuerdo ponernos de acuerdo en la mesa y eso es lo que vamos a buscar el domingo ¿cómo va a ser? adentro afuera de la universidad en los alrededores si yo lo hago ahorita dicen que estoy allanando la autonomía si lo hago afuera por las circunstancias políticas dicen que estoy provocando si no hago nada dicen que soy un indiferente pues llamo tiendo mi mano a todas las autoridades universitarias del estado de Anzuategui y las convoco para el domingo a las 11 de la mañana las invito en el local de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y vamos allí a ver hay que meterse hay que patrulla patrulla es moto es moto es radio es radio es teléfono es teléfono es inteligencia es inteligencia veamos pongámonos de acuerdo lo que acordemos lo vamos a desarrollar y estamos dispuestos a desarrollar una política de seguridad para las universidades del estado de Anzuategui Guardia Nacional Policía Nacional Policía del Estado la ONA todo lo que signifique prevención vamos a una política integral en el área universitaria privada pública quiero la concurso de los estudiantes quiero el concurso de los profesores de los obreros de los empleados y del poder popular que está en el entorno de la universidad queda perfectamente claro es una consecuencia en segundo lugar me han planteado cosas que si la pintura que si el estacionamiento que si el problema es los baños que si el problema tal yo hago una segunda propuesta preparemos un gobierno de calle universitario para que gobierno nacional gobierno regional alcaldía nos pongamos con el poder popular en el entorno de una universidad al rescate de la situación y en tercer lugar les propongo que después que pasen estas dos cosas y que baje la presión yo no creo que el diálogo sea solo por el conflicto yo creo que el diálogo tiene que ir a un problema de fondo que es eliminar el odio en el alma de mucha gente y yo creo que deben ser los universitarios que deben tomar esa iniciativa y propongo una mesa permanente de reflexión y que desarrolle actividades contra el odio es decir por la paz y la vida desde la universidad yo propongo la mesa como tercer elemento después que desarrollemos las dos primeras esa es mi propuesta para los universitarios ¿cuál es tu opinión Natalia? si profesor bueno hoy nosotros tuvimos una reunión con las distintas VCH estuvo presente el compañero Frazo y los diferentes movimientos estudiantes y los profesores obreros en esa reunión ¿ya la universidad Simón Rodríguez? muy bueno se llevó a cabo a las 3 de la tarde ¿cuántas personas asistieron a los consejos comunales? si asistieron 6 consejos comunales y 4 VCH todavía nos falta seguir tocando las demás VCH nosotros compartimos una emoción que siente usted por este trabajo que se está haciendo en las universidades y en el entorno y en el marco de ese diálogo por la paz y por la vida nosotros estamos en un proceso de unidad organización movilización y fuerza universitaria para alcanzar los objetivos trazados vamos a fondo pues vamos a fondo vamos a fondo porque en definitiva todos nosotros somos del mundo universitario mira yo quisiera señalar además que este esfuerzo que se está haciendo en el mundo universitario con la diálogo este es el verdadero diálogo este es el verdadero trabajo de la mesa lo estamos haciendo a nivel de los comunicadores porque yo creo que la comunicación es muy importante juega un papel fundamental ya nosotros nos hemos reunido con televisora nos hemos reunido con la prensa escrita y tuvimos un encuentro con los radiodifusores que es maravilla ahora lo vamos a hacer con los tuiteros y todo lo que es redes sociales la próxima semana para que entendamos que todos tenemos responsabilidades para tener una sociedad de convivencia de paz de armonía de felicidad chicos bueno vamos a ver la jornada de la mesa de comunicación por la paz fue la cuarta ¿no? a verla la mesa de comunicación por la paz y la vida en la región continúa avanzando este fue el cuarto diálogo el cual se basó en la participación de los moderadores de radio de medios públicos y privados el tema principal fue la difusión de mensajes educativos e informativos con rechazo a la violencia que todos en Venezuela nos debemos a un país que necesita progresar y que necesita que se siga creciendo un país que es de todos no de uno como yo siempre digo ¿no? un país que es de todos los venezolanos en donde siempre han habido diferencias de opiniones diferencias en la política pero siempre tienen que resolverse dentro del diálogo Vanessa Maita directora de comunicación e información del PSUV y el gobierno de Anzuategui agregó que el diálogo continúa para convertir a Anzuategui en un estado de paz que dé el ejemplo a todo el país partiendo desde el principio del diálogo escuchamos las propuestas las escuchó nuestro gobernador Aristóbulo Isturi las escuchamos nosotros como autoridades pues del gobierno y también con la presencia de la cámara de radio de aquí del estado de Anzuategui una presencia importante porque sin duda alguna se abre el vínculo entre lo que debe ser el gobierno lo que debe ser el pueblo y por supuesto los medios de comunicación ahí vieron que el diálogo aquí se fue de la frontera llegó a países amigos ahí vieron la frontera de Taiwán la vocera de Taiwán ¿no? mira que buena la jornada de comunicación tú que eres un comunicador ¿qué te parece? no profesor eso es muy importante si nosotros no manejamos la comunicación no podemos llevarle al pueblo todo lo que venimos haciendo en la revolución y eso es muy importante Fraso ¿qué opinas tú de ese esfuerzo en comunicación por el diálogo? bueno quien debe ser el momento de la guerra de la cuarta generación y esta es la única estrategia para contrar la verdad sobre la mentira cada uno de los comunicadores puede informar de manera oportuna y eficiente a nuestro pueblo de los logros de la revolución y la defensa de la revolución sobre todo en estos momentos donde el imperio continúa atacando a través de los medios internacionales mira tenemos a Jimmy Natera yo dije Jimmy porque la compañía no te planteó vamos a ver al aire adelante Jimmy ¿cómo estás profesor? buenas noches buenas noches póngale sonido ¿me oye profesor? sí ahora te oímos sí profesor bueno mire ya nosotros hemos venido coordinando con los camaradas de la Universidad de Oriente del Frente de Trabajadores bueno para coordinar lo que es la actividad del apoyo institucional que vamos a hacer lo vamos a hacer como apoyo institucional Jimmy sí sí profesor como apoyo institucional mira y no lo puede hacer en el marco del viernes de alimentación perfecto no hay novedad próximo viernes puedo anunciar Mercado Obrero en la Universidad de Oriente sí profesor porque le vamos a coordinar la cantidad de profesores que vamos a tener y la cantidad del personal que vamos a atender para hacer la actividad mira Jimmy yo quisiera que tú coordinaras con el sindicato de obrero de empleados y de profesores independientemente que sean chavistas o no sean chavistas nosotros tenemos políticas públicas y vamos a la Universidad de Oriente con el Mercado Obrero el próximo día les pido la colaboración a los compatriotas de los sindicatos y los dirigentes nuestros de los obreros de los empleados y los profesores en la mano de ustedes está la responsabilidad de desarrollar esa actividad en la UDO en nuestra gran UDO tú sabes que la han cogido con los cubanos hoy estuve en Aragua de Barcelona y vi el CDI el que quiera ver un CDI lo que es un CDI lo invito a que vaya a Aragua de Barcelona y acepto todas las críticas que me hagan pero vean ese CDI y después me mandan todas las críticas que tengan también se aceptan felicitaciones que vayan y lo ven vayan y lo ven en Aragua de Barcelona bueno y ahí los cubanos agradecidos por cierto que compramos una casa la estamos adecuando para que los compatriotas cubanos que nos están ayudando vivan con dignidad allá en Aragua yo quisiera ver el convenio Cuba-Venezuela y testimonios de personas beneficiadas para recordarle a algunos que se la pasan hablando mal de los cubanos convenios Venezuela-Cuba los testimonios de algunos compatriotas gobierno de la eficiencia en la calle seguimos el camino de Chávez el convenio integral Cuba-Venezuela dedicado en su mayoría al área de salud ha beneficiado gratuitamente a pacientes de los 21 municipios del estado Anzuategui en diversas patologías de oncología drogadicción y paraplegia esta iniciativa nacional llega a los sectores más vulnerables de la sociedad y gracias a este convenio Cuba-Venezuela que fue firmado por el eterno presidente Hugo Chávez Frías y el presidente Fidel Castro más de 68 mil personas han mejorado su calidad de vida y hoy sus protagonistas lo reafirman primeramente le doy gracias al convenio Venezuela-Cuba por la oportunidad que me dieron de asistir al centro Villa Colibrí en Santiago de Cuba donde tuve un tratamiento terapéutico donde realmente le saqué mucho provecho vamos a beneficiar vamos a beneficiar 85 personas beneficiadas por el convenio integral Cuba-Venezuela en este caso es un caso de drogadicción tenemos 38 personas recuperadas del año pasado del 2013 que se han beneficiado desde aquí un comentario profesor sobre ese programa Cuba-Venezuela ¿lo quitamos? ¿lo paramos? no, hay que seguir adelante profundizarlo extenderlo y vamos a felicitar a los cubanos dale las gracias yo quiero uno de los males que a nosotros nos aqueja es el embarazo ¿verdad? antes de tiempo la gente que se adelanta al embarazo precoz ¿ah? embarazo precoz ahora tanto la gente de la policía las universidades yo llamo a todo el mundo llamo a la juventud del partido sobre todo todos, todos, todos a trabajar contra el embarazo adolescente ¿por qué? porque ahora se llama embarazo a temprana edad es lo que tenemos que evitar porque ese es el primer factor de reproducción de la pobreza de la pobreza con muchachitas de nueve años de diez años no se recuperan más nunca tú Natalí ¿qué dices tú? y no nada más el factor de la pobreza el de la delincuencia también porque sin ningún conocimiento con el que uno mantenerse o tener una familia imagínese catorce años doce años hasta once años ya como lo ha dicho usted en reiteradas oportunidades ¿tú no te has metido allá en la universidad con las charlas? sí, nosotros tenemos promotores comunitarios también y hemos ido a diversos sectores entre eso está la aduana 29 de marzo a dar charlas con los compañeros de la ONA también bueno estamos trabajando en las universidades y en todas partes con ese tema yo le agradezco muchísimo a Dianora mi esposa que anda en ese tema para arriba y para abajo yo quisiera como siempre güey no hay domingo que nosotros no estemos en la fiesta del asfalto desde que mi comandante eterno dijo allá en aquella la última vez que vino aquí ya que lindo sobrevoló Barcelona y vio el tierrero y entonces empezó Chávez nos dio la fiesta del asfalto y yo le quiero decir desde aquí a mi comandante que no la vamos a parar mientras tengamos callos de tierra tendremos fiesta del asfalto llegamos a 281 mil toneladas de asfalto vean como lo voy a decir lo voy a decir a ver si cómodo 281 mil 175 toneladas solo solo en los barrios de Barcelona Puerto de la Cruz y zona rural de Guanta yo no estoy contando el asfalto que estamos metiendo en los municipios en los 21 ni estoy contando el asfalto de las 6 troncales donde estamos trabajando ni estoy metiendo el asfalto de las locales ni estoy metiendo el asfalto de Barcelona en las vías principales no, no la de los barrios Barcelona Puerto de la Cruz igual 280 mil toneladas yo no sé si hay otra ciudad de Venezuela o en América Latina que tenga 281 mil toneladas de asfalto y la fiesta siga y ahorita firmamos para que nos entreguen 200 mil más nosotros nos vamos a quedar tranquilos hasta que no lleguemos 500 mil toneladas de asfalto vamos a ver la fiesta del asfalto la fiesta del asfalto sigue llegando a las comunidades de Anzuategui para la rehabilitación de las principales calles en esta oportunidad fue beneficiada la comunidad del sector Romulo Gallegos en Barcelona donde sus habitantes agradecieron la puesta en marcha de este plan social mejorando así su calidad de vida bueno vamos a darle las gracias a la gente que está trabajando le están echando lo están haciendo bien el barrio lo requiere así hay que darle gracias a las cosas buenas que están haciendo muy buenos todos los asfaltados que viene haciendo el gobierno municipal a través de la revolución ya también en la comunidad de Barrio Lindo sector 1 de aquí vamos para allá a trabajar con las calles que están por arreglarse hasta la fecha en el estado de Anzuategui se han recuperado 663 calles de Barcelona Puerto La Cruz y zona rural de Guanta equivalentes a 281.175 toneladas de asfalto y 217 kilómetros lineales de vialidad 663 calles rehabilitadas que no es solo de asfaltadas tiene que ver con las cunetas tiene que ver con los cajones tiene que ver con las bateas tiene que ver con las alcantarillas tiene que ver con las aceras los brocales el rayado la señalización etcétera etcétera y si las pegamos todas juntitas así una detrás de otra son 217 kilómetros de asfaltado en Barrio a mí me gustaría el comentario de alguien que fue alcalde de mi compatriota alcalde de Onoto allá pásenle allá el compatriota Antonio por fin es como el oro ¿verdad? ¿cómo que llaman esa cosa que parece oro? bueno bueno verdad gobernador que la fiesta de asfalto ha sido una fiesta que no se ha parado desde que el comandante eterno anunció pues la última visita que estuvo aquí en el estado Anzuategui y lo más importante es gobernador que no nada más son las calles sino las troncales ya la recuperación total que se viene haciendo en las troncales forma parte pues del momento histórico que juega el estado de Anzuategui en la consolidación pues de esta patria bonita que dejo nuestro comandante como legado de verdad ya que tú no tuviste la suerte de siendo alcalde te tocaran ahora la troncal va a completar ¿qué es la troncal? 14 14 que va de espíritu hasta Onoto pero tengo como suerte revolucionario verdad que es lo más importante que gracias a la revolución esa troncal se va a culminar por primera vez completamente porque nunca se afaltó completamente eran por tramos que se hacían bueno ahora se va a hacer desde espíritu hasta Santa Fe desde el crucero de Nazaret y después se sigue bueno y ese es un anhelo de ese pueblo combatiente luchador trinchera también de la revolución que esperó con sabiduría y cumplió pues de su compromiso su palabra y por eso que el pueblo de Cajigal lo aprecia bastante Antonio fíjate tú señalaste algo bien importante que me gustaría comentar a Wilmer nosotros el año pasado tuvimos una inversión de 400 millones de bolívar en materia de vialidad de movilidad en materia de transporte este año gracias a nuestro compatriota y hermano Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela presidente obrero hijo de Chávez sensible que viene de abajo que sabe como son las cosas Nicolás yo quiero agradecerte en nombre de este pueblo que nos haya más que duplicado en un año que año tenemos 800 y pico de millones de bolívares en asfalto vialidad carretera teníamos tres troncales iniciales el año pasado hoy tenemos seis tenemos rutas locales no hay un municipio que Nicolás no haya tomado en cuenta para un puente para una boca de visita para algo algo y no hay un municipio además nos dio 50 millones de bolívares nos asignó para los municipios del interior la fiesta de asfalto iniciarla me dijo te vamos a dar una inicial porque tú eres muy agayudo me dijo la fiesta del asfalto en los municipios del interior la fiesta del asfalto pero te daba poquito para arrancar el capital me dijo 50 el año que viene espero que eso pase se triplique pero por ahora son 50 y además una cosa muy importante nos asignó 90 autobuses y utón para la zona metropolitana para crear el sistema de transporte metropolitano aquí y nos asignó 30 autobuses y utón para el sistema del sur el sistema de transporte del sur allá abajo vamos a tener 30 autobuses más se lo anuncio al alcalde de Guanipa y al alcalde del Tigre y a los alcaldes de la zona metropolitana le digo que vamos a tener 90 autobuses más me gustaría que el director de transporte bueno que además terminamos la autopista nos aprobaron ampliación de la vía que va desde Boca de Uchire hasta el puente de San Juan de Hunares terminamos San Juan de Hunares a Clarines ah que te parece la autopista que va desde la entrada de Latillo hasta la redoma el distribuidor de Piritu el mejoramiento del distribuidor de Piritu hasta la redoma de los pájaros no chicos nos metimos tú sabes quién está muy contento la gente de Guanapé y Valle Guanapé porque por primera vez vamos a tocar las troncalonces ah mira como mecen las troncales completa profesor empieza bueno explícanos ahí ya prácticamente explicó todo lo que yo iba a decir esos 800 millones se traducen profesores en prácticamente 22 obras o más porque es posible que nosotros nos aprueben otras obras ahí fíjate que aquí le vamos a meter la redoma de los pájaros y el distribuidor Mororca correcto profesor ahí tenemos entonces entre alcantarillas fallas de borde cinco puentes de rehabilitación además los dos puentes que estamos haciendo en Mundo Nuevo nueve rehabilitaciones viales en las cuales se contemplan la inclusión de la troncal 11 la troncal 15 que va desde Tigre a Pariahuan que tampoco le habíamos contemplado en otros en los años anteriores y la carretera La Fragua del Chaparro y las locales también están incluidas profesor como La Fragua del Chaparro tenemos el puente Cerro de Piedra tenemos el puente Santa Rosa el puente El Corozo en la troncal 14 Puente Gómez también que hace poco tuvimos unos problemas con ese puente y vamos también a rehabilitarlo y bueno profesor pare de contar yo voy a hacer algo la vi a latillo la vi a latillo yo voy a hacer algo inusual agua caliente dale el micrófono a Vanessa para ver que opina Vanessa de esto quítate que opinas tú que opinas tú de la vialidad chica de la vialidad de verdad verdad de este logro de vialidad yo estoy muy contento con el logro de vialidad bueno desde Taiwán le puedo informar mentira bueno buenas tardes buenas noches que venimos desfasados un poco del trabajo que hemos tenido arduamente el profesor Aristóbulo no descansa pero una de las necesidades del estado en Suátegui sin duda alguna por ser un estado turístico por ser la puerta al oriente del país han sido las troncales y hemos visto nosotros con hechos notorios comunicacionales también como es este programa bueno que son no solamente es un sueño o era precisamente un sueño sino es una realidad palpable y cada vez que nosotros pasamos por las troncales específicamente las troncales de la autopista de oriente hemos visto un cambio notorio público y comunicacional vuelvo y repito muy bueno Wilmer quiero informar que mañana a las 9 de la mañana vamos a venir al gabinete de infraestructura del estado en Suátegui donde estamos invitando a todas las jefaturas de infraestructura de los municipios vamos a dividir el estado como ya usted lo tiene por municipios mañana va a ser gabinete correcto a que hora Wilmer 9 de la mañana 9 de la mañana gabinete de infraestructura toda la información de lo del ministerio va a ser mañana del ministerio regional y municipal la idea es que nosotros tengamos el listado de todas las obras por municipio o municipalizada para tener la información del avance de cada obra además de tener el banco de proyectos que usted tanto nos ha pedido a nosotros y todos los proyectos por parte de las comunidades que nosotros podamos resolver en ese cúmulo nacional, regional y municipal acuérdate que tenemos dos cosas que tenemos que distribuir bien nos van a asignar 100 millones para vialidad agrícola yo quiero que tú metas en ahí la vialidad agrícola 100 millones para la distribución tenemos por ahí los 50 millones de asfalto que son por ejemplo una avenida de Onoto una avenida de allá del Chaparro o sea internamente en el pueblo internamente en el pueblo y vamos a tratar de que sean los municipios más pobres no lo agarremos para carretera ni nada de eso tiene que ser una calle una avenida del pueblo de la ciudad entonces ustedes presentan eso y vemos son 50 millones y así tenemos por ejemplo 50 millones en pozos que lo estamos distribuyendo en pozos de agua que se necesiten a productos rurales etcétera etcétera de manera que ese es el trabajo y la vialidad agrícola que tenemos que compartirla nosotros el año pasado trabajamos 25 esta vez vamos a trabajar 100 millones y vamos a compartir el oeste el centro el oeste y el norte y vamos a hacer una distribución equitativa y vamos a hacerla por rubro el eje lácteo el eje del maíz bueno por eje por eje el eje cafetero y porque no se nos quede ningún producto montaña adentro por falta de vías de comunicación y acordémonos de la lluvia que tenemos que trabajar con tiempo mira Vanesita es muy importante la de más atletas de los juegos Panam nos quedan ¿cuánto tiempo mejor? ¿en serio? entonces voy a saltar al micro 12 ponme ahí a los atletas de los juegos Panamericanos desde aquí quiero felicitar a los atletas del estado de Anzuate mira hace poco felicitamos a los compatriotas que fueron a los juegos suramericanos nosotros cogimos del medallero nacional aportamos 13 medallas a nuestros atletas de Anzuate 13 medallas de las cuales eran de oro 4 ahora los atletas con discapacidad del estado de Anzuate aportaron 4 medallas de oro 2 medallas de bronce vamos a verla con una cosecha de 4 metales dorados 2 terceros lugares 1 cuarto y quinto lugar finalizó la actuación de los atletas auris rojos en los juegos para suramericanos 2014 celebrados en la ciudad de Santiago de Chile este triunfo permite que Venezuela se consolide como potencia deportiva el presidente del instituto de deporte de la entidad rechazó los ataques de los medios internacionales durante estos juegos escuchábamos los comentaristas de CNN diciendo que pobrecito los muchachos venezolanos que estaban desfilando quizás obligados por el gobierno venezolano a asistir allí y que habían llegado en vuelos charter militares porque no podían salir de nuestro país nosotros por supuesto desmentimos categóricamente es en su oportunidad pero en la voz de cada uno de nuestros atletas había una cala de satisfacción y de sonrisa porque bueno nuestro pueblo tiene sus instalaciones son gratuitas para el pueblo la práctica deportiva no la hacen los clubes y federaciones privadas sino lo hacen a través del poder popular para el deporte sus sistemas de entrenamiento la adquisición de sus materiales deportivos el pago de sus entrenadores tú sabes que allá la noticia era venezuela y decían pobrecito los traen obligados a los atletas y después los muchachos fueron a un foro que habían y los muchachos le decían los chilenos le decían a los muchachos venezolanos saben que le decían no puede ser que tú seas universitario y tú no eres pobre como estudias en una universidad es que en venezuela no se pagan las universidades nosotros no pagamos las universidades públicas no puede ser busquen un chileno que estudie gratis en una universidad un chileno enséñenmelo eso es lo que defendemos nosotros en la calle Natalí mira Natalí se asombraban porque empezaron una campaña lo trajeron aviones militares obligados para poderlos sacar y los muchachos le dijeron el que vinieron ustedes nosotros es un charter y como vamos a venir en charter si los venezolanos van en charter a los juegos un avión solo para los atletas un charter que los llevó dirigidos nada más allá se asombraban y un mayor asombro fue el que muchos atletas se forman en clubes privados pagando como ustedes van a un gimnasio y pagan así se forman los atletas en muchos países onerosos aquí las instalaciones son gratis es más algunos tienen hasta becas para que vayan es más nosotros tenemos comedores en todas las instalaciones para eso vean y Ignacio Gratis por eso esa medalla la generación de oro es una maravilla me gustaría tu comentario así es bueno profesor el que no vea estos logros es porque no sale de su casa Eduardo Álvarez director de deporte presidente del comité olímpico ex ministro de deporte y hermano mío tiene la palabra Eduardo tu comentario adelante Eduardo es importante el comentario Eduardo no se oye saludos adelante Eduardo aló aló te estamos oyendo como estas si te estoy escuchando mira Eduardo quería el comentario allá en Chile con los muchachos como estuvo la cosa bueno el rector el rector no es muy bueno el rector no es no se escuche muy muy buena la comunicación no pero te estamos oyendo si pero estamos ya preparando el acto de reconocimiento para los muchachos de diversidad funcional y que más premio que la gobernación le va a entregar a todos los niños y niñas de diversidad funcional que es un parque especial que usted ya ha programado perfecto 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 pero no se oye bien Eduardo lo que está diciendo que nosotros nosotros le hicimos a los atletas que fueron a los Juegos Sudamericanos un homenaje un compartir y además le dimos un bonito un bonito especial bonito que no era tan feo y ya va y entonces a estos atletas de diversidad funcional le vamos a hacer lo mismo lo teníamos previsto para este domingo en la tardecita la cena compartimos con los muchachos y además digo Eduardo oíte lo mismo señalaba también Eduardo que estamos en las obras que tenemos nosotros la piscina el parque de deportes acuáticos la cancha de tiro con arco la pista de atletismo la escalada internacional el deporte de combate nosotros además de todas estas instalaciones nosotros vamos a tener en Anzuategui un parque un complejo un polideportivo para la diversidad funcional la vamos a tener con mucho orgullo sea el mejor regalo para nuestros muchachos se acabó el tiempo ¿me puedo coger un piquito? porque aquí nos quiero dejar en el aire a los compatriotas que llaman familia Cartaya reportando sintonías de Tronconal 3 siga así gobernador todos en familia escuchamos sus análisis y todo lo que nos indique profesor mande un operativo de sedulación para los potocos y de mercal eso sí no dejen meter en la lupa los especuladores los pescadores de cañosalado en Barcelona queremos una asamblea profesor camarada los felicito por una indetenible gestión pero le informo que los carritos propuestos después de las 6 de la tarde están aumentando el pasaje en forma ilegal Lisandro me estás oyendo ¿no? profesor cuando arrancan los trabajos del terminal metropolitano ya está usted no vieron que antes era el martes en la noche cuando aprobaron los recursos en la asamblea nacional aprobaron 400 millones a mitad 50% lo que nos va a costar el terminal metropolitano tremenda entrega de viviendas junto al vicepresidente eso es lo que queremos eso es lo que el comandante Hugo Chávez Fría quería que continuáramos haciendo en esta revolución viva Chávez profesor queremos que pueda atender a los consejos comunales de San Diego de los sectores de los girasoles ah pues yo estuve por allá en San Diego estuvimos la semana pasada gobierno de calle estuvimos en Santa María ¿fue de Cheo? Lomas de Santa María entonces ahora los compatriotas que son vecinos de los girasoles dicen fueron para allá y no vinieron para acá vamos a preparar la reunión con los girasoles usted está atento a todo lo que le enviamos mensajes para que sigamos su gestión gracias a su programa de radio y de televisión saludo gobernador somos el movimiento de pobladores Brisa del Morro Chávez vive la lucha sigue gobernador solicitamos que mande a un equipo de la zona educativa al sector Cerro Blanco de Caigua urgente y si puede venir usted mejor en Caigua va Caigua Caigua son indígenas ya vaya vaya usted misma mi amor con alguien de la zona educativa la nuestra directora de indígenas la comuna en construcción Cacique Huequepuro cuenta con un galpón en la zona industrial y deseamos desarrollar un proyecto socioproductivo queremos presentárselo profesor perfecto saludo desde el pueblo de Bergantín conectados a través de Bergantín TV a los a la vez extendemos saludos a nuestra Taizeli Marcano que participó en el mundial de fútbol sub 17 en Costa Rica oye nos habíamos hablado a la muchacha la muchacha de fútbol hay dos de Anzuátegui hay dos de Anzuátegui y una que no pudo ir tuvo problemas con la con el pasaporte y la cosa de última hora pero hay tres en la selección Anzuátegui yo les aseguro que nosotros vamos que hay carabobos Amelia Amelia tiene que dejar de asustarse porque y Lara también Lara fue por tres medallitas por tres medallitas nos estamos cazando a Lara a Lara a Lara a Lara Carabobo no no nos vamos a conformar yo no voy a conformar con ese puestico vamos vamos por Lara vamos por Lara bueno se nos acabó el programa se nos acabó el programa después que terminó el Juego de Marino terminó vamos a ver este programa por TV gracias a todos y los espero el próximo jueves el próximo martes en Cariño a las 7 de la mañana y el próximo jueves otra vez nos vemos aquí en la cara y así culmina diálogo bolivariano Anzuátegui en socialismo mejor gestión eficiencia mayor en la cara y y y y y y y y Gracias por ver el video.